¿Qué es la Cámara de Diputados? ¿Qué es la Cámara de Diputados? Y aquí es uno de los puntos que desde hace muchos años en nuestro país fue detectado como una de las grandes inconsistencias que generaron una afectación al buen desempeño de la primera Contraloría General de la Federación que tuvo México. Cuando un órgano designa a un Contralor y ese mismo titular designa al encargado de la Administración, lo hace juez y parte en el desempeño de una función. Y ahí hay una inconsistencia. Este es un tema cuya profundidad en el debate debe ser técnico, más allá de lo político, más allá de señalar si está de acuerdo un grupo parlamentario mayoritario o uno minoritario. Nos referimos específicamente a la función que desempeña un órgano de la Administración Pública. Y aquí es donde debemos ser cuidadosos, porque desde la primera propuesta que hizo Miguel de la Madrid en México para crear la primera Contraloría General de la Federación, se cometió este mismo error que aquí en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, no ha sido subsanado. Y hoy, más allá de la diatriba, de la denostación y de la descalificación, por supuesto que tenemos que poner atención en que si el presidente de la Mesa Directiva hoy postula a un candidato que forma parte de una misma Administración, lo que estamos haciendo es que sea juez y parte en el ejercicio de los recursos y, por lo tanto, bajo esa relación jerárquica que existe, está impedido para lograr ese propósito. Es tan claro como señalar que el presidente en su momento de la Mesa Directiva le da órdenes a uno como le da órdenes al otro. Y esto genera una inconsistencia en el desempeño de la función. Por eso tenemos que entrar con mayor profundidad a plantear con seriedad lo que hoy es un debate ya agotado en México y que busca que los órganos de control sean autónomos e independientes para que el desempeño de su función no se vea afectada y que el beneficio sea para los mexicanos a quienes se les garantice que el ejercicio de los recursos se está haciendo conforme a lo que marca la legislación y no conforme a intereses políticos. No nos perdamos en el debate. Hay que tener claridad en el fondo de lo que esto representa. Y por supuesto que el perfil puede ser sujeto de señalamientos. Haber sido coordinador administrativo de una entidad no lo hace auditor. Habría que saber si esta persona tiene la calificación para practicar auditorías, controles y observaciones en el ámbito de la Administración Pública. Es cuanto. Que sea, 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 occupy el mismo ámbito. Ya está. Que sea, 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 toda forma de ser clientele. Gracias por ver el video.